Bueno, entonces para subir los videos a YouTube, lo que hacemos es simplemente entramos aquí a la parte del canal, le damos en crear, subir video, esta parte ya la conocemos bastante bien, buscamos el video que tenemos, es muy importante revisar las fechas de los videos para que no se confunda con tantos videos que tenemos guardados en la carpeta, revisar la fecha y la hora en la que nosotros tenemos el video para que no haya confusión. Entramos, buscamos el video que es en formato VLC o MP4, bueno ese es el formato de video, lo arrastramos y lo subpegamos acá, aquí termina usted de cuadrar el título, lo pega aquí en la descripción, baja un poco, aquí en esta opción es para la miniatura, la que usted hizo, la tenemos por acá, una recomendación a las miniaturas es que yo siempre estoy renovando la miniatura que hice el día anterior, aquí la tengo, yo la hago en Paint normal, le doy en guardar como, bueno es guardar como JPG, yo siempre lo guardo así, y siempre le doy en el 1, siempre lo guardo como 1, entonces esto lo que hace es borrar la miniatura que hice ayer, o la miniatura anterior para que quede esta como la nueva y así no tener que estar borrando imágenes porque el computador se le llena de miniaturas, entonces ya tenemos esta, bueno, ya la pegamos acá, seleccionar las listas de reproducción, muy importante, siempre la lista de reproducción que corresponde al video que vamos a subir, continuamos, le damos en no, esto es para que si los videos son hechos para niños o no, entonces siempre no, listo, siguiente, aquí la monetización en on, este video como es más corto, no tiene las pausas publicitarias, luego le envío un video como es las pausas publicitarias, donde le daría aquí en manager, le da acá y pone tres pausas publicitarias para los videos de 8 minutos, next, baja por acá, donde dice enorme, este cuadrito el no, luego en este otro, next, tiene muchos pasos pero por eso le estoy mostrando como se hace, aquí en este paso de video de check, creo que es, o video element, le debe dar en este que es importar videos, esto es para las pantallas finales, le dan en más elementos, video, baja, donde dice este shows, elemento video, en este punto va a buscar el video anterior, el video que usted subió anterior, como estamos subiendo el capítulo 15 de esta novela, entonces pongo el capítulo 14, aquí quedaría, como este no se ha publicado, aquí aparecería, guardar, guardar, que al final del video aparecería esa pantalla final para que la gente le dé clic y pueda ir a ver ese otro video, next, aquí también es next, aquí siempre los debe dejar en oculto, o sea, esto es público, oculto y privado, siempre los dejan oculto, next, y ya nos quedaría acá, el capítulo 16. ¡Gracias!